Esto es Paraguay, un país en Sudamérica que tiene frontera con Brasil y Argentina, pero, ¿por qué existe? Bueno, era 1810 y en Buenos Aires se está organizando la revolución contra España, entonces le mandaron cartas a todas las regiones del Virreinato para que se unan en la pelea, Paraguay se niega a unirse y entonces desde Buenos Aires mandan un ejército dirigido por Manuel Belgrano a controlar la región, pero no lo lograron. Viendo que España está débil, Paraguay también quiere independizarse y en 1811 establecen una junta provisional dirigida por Fulgencio Llegros. Firmaron la paz con Buenos Aires, y todo fue más o menos pacífico hasta la guerra de la Triple Alianza, donde la existencia de Paraguay se vio amenazada, pero Brasil no quería más fronteras con Argentina, entonces decidieron dejarlo libre. Chao.